Tú eres mi amor, te regresarás, monedita me llamo, te esperaré, soy tú de mi amor. ¡Qué dice! ¡Vamos! ¡Eso es mi amor, es suerte de tu corazón! ¡Cuáles, amor! ¡Cuáles! ¡Vamos! ¡Eso es mi amor, es suerte de tu corazón! ¡Eso es mi corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mi corazón! ¡Sas, sas, capricho! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh! 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 Ah! Oh! 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 I! Y seguimos... 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 no paramos... ¡Vamos! Saltando... saltando... ¡Sin parar! ¡Llevan los dedos, llevan los dedos! esa lleva la mano y ese pasito esa esa vamos 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 y así 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 con la siedad la marina saludos para allá Y vamos. Y vamos.